Vale, si, sabía que en algún momento llegaría esto Sabía que en algún momento llegaría Perfecto, sin comentarios Esto lo vi, le di like No, no, no No, no, no Joder, si que os ha dado Pa mucho, eh, el puto Chroma, eh, de Ant Si que os ha dado, eh Recarga jefe, quiero actualizar